Un caficultor y su sobrino de 31 años fueron encontrados en delicado estado de salud al interior de un vehículo averiado en zona rural de Pueblo Bello. Las víctimas murieron cuando eran atendidas en un centro de salud. Al parecer, habrían inhalado monócido de carbono, lo que pudo desencadenar el deceso de ambos. La verdad estamos conmovidos con esta muerte de estos dos campesinos en el municipio de Pueblo Bello que desplazándose desde su finca hacia la residencia, al parecer el vehículo se les quedó varado a la orilla del río. Pidieron ayuda. Cuando llegó la ayuda, los encontraron perdiendo sus signos vitales. Los trasladaron de manera inmediata al hospital Camilo Villazón Pumarejo, donde los médicos manifiestan que se produjo la muerte, al parecer, por asfixia, producto de inhalar gas carbónico. Una situación muy triste, muy compleja para nosotros, pero en este momento el tema está siendo materia de investigación por parte del personal del CTI de la Fiscalía. Bueno, ¿qué se sabe de estas personas, el nombre, el alcalde, a qué se dedicaban? El señor Ismael y Josué Torres, de una familia muy querida en el municipio de Pueblo Bello, familia campesina, familia de comerciantes, una familia de la comunidad cristiana además, que deja un vacío enorme, campesinos, caficultores, agricultores. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453, 305-240-1014, diagonal 18-D-2050, los caciques.